Gracias. 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 Comenzamos el pleno ordinario de 25 de enero de 2018 y el punto número uno, aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias urgentes de 30 de noviembre y ordinarias de 21 de diciembre de 2017. ¿Se aprueba? Queda aprobada. Punto número dos, comunicaciones. Sí, solamente hay una, y él da cuenta de la resolución de la alcaldía de presidencia del 19 de enero, decretando el levantamiento de la orden de clausura del local destinado a Casa de Hermandad de la Humildad y Paciencia, cito la calle Medina, número 19. Punto número tres. Propuesta para la solicitud de la prórroga de la concesión para la gestión directa del servicio público de televisión local por onda terrestre. Gracias. 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 señora presidenta. Traemos la propuesta para la solicitud de la prórroga de la concesión para la gestión directa del servicio público de televisión local por ondas terrestres en el programa reservado para la gestión pública en la demarcación denominada Jerez-Frontera de referencia TL05CA, mediante escrito del señor jefe del servicio de radiodifusión y televisión de la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, se requiere a este ayuntamiento para que solicite la prórroga de la concesión para la gestión directa del servicio público de televisión local por ondas terrestres en el programa reservado para la gestión pública en la demarcación denominada Jerez de la Frontera de referencia TL05CA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del decreto 1 barra 2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones por ondas terrestres en Andalucía. Dicha concesión fue otorgada para un periodo de diez años por el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de diciembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, número 3, de 4 de enero de 2008. Con fecha 28 de enero de 2008, el ilustrísimo señor viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y la alcaldesa de esta ciudad suscriben el documento público de gestión de servicios públicos, por lo que el plazo citado de diez años expira el próximo 28 de enero de 2018. La cláusula quinta de dicho documento es la relativa a la duración de la concesión y dispone. La concesión será de diez años prorrogables por periodos iguales de tiempo a petición de la entidad concesionaria. Por tanto, se ha de solicitar una nueva prórroga. En relación con lo citado, el jefe de departamento de contenidos y programas de Onda Jerez Televisión emite informe el 10 de enero de 2018 que recoge la necesidad de la solicitud de la prórroga del siguiente tenor literal. Es imprescindible, pues, que la solicitud de prórroga sea aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en el presente mes de enero y con antelación al día 28, fecha en la que finaliza la concesión. De acuerdo con lo anterior, dicha solicitud se eleva al Pleno de la Corporación para su aprobación, por lo que se propone el siguiente acuerdo. Primero, solicitar la prórroga de la concesión para la gestión directa del servicio público de televisión local por ondas terrestres en el programa reservado para la gestión pública en la demarcación denominada Jerez Frontera de referencia PL05CA. Y segundo, facultar a la alcaldesa para efectuar la solicitud correspondiente ante la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Muchas gracias, Izquierda Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de esta propuesta. A ver si se puede bajar un poquito el audio que se acopla. Digo, vamos a votar a favor de la propuesta, pero hay una duda que nos asalta y es si por qué ha tenido que ser necesario que nos requieran que solicitemos esa prórroga y si este ayuntamiento no tenía control acerca de que el periodo concedido estaba próximo a expirar. Lo digo para que lo tengamos presente porque es un tema importante. ¿Granos? No. ¿Grupo ganemos? No. ¿Grupo ocular? No. Un imperativo de la Junta de Andalucía. Sabíamos que había que solicitar la prórroga y estamos en tiempo y forma. Muchas gracias. Pasamos a votación. El periodo de plazo concedido es de diez años y tenemos que solicitar la prórroga. Lo que digo es si este ayuntamiento no era consciente de que teníamos que solicitar la prórroga hasta que no se nos ha hecho el requerimiento. Un cambio de criterio de la Junta y la Junta requiere, solicita. Inicialmente ya queda claro que son diez años y tiene que pedir la prórroga a los diez. Claro. Claro. Que antes se prorrogaba automáticamente y ahora se requiere ese acuerdo de pleno para seguir prorrogando. ¿Vale? ¿Votamos? ¿Voto a favor? Inanimidad. Pasamos al punto. Un momentito. Tengo que hacer una aclaración con las votaciones. ¿Qué? Hay que estar sentado. Él es tu micro. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Solamente recordar que para proceder a la votación hay que estar sentado cada uno en vuestros asientos, en los escaños. No se puede votar de pie. Es un recordatorio. Entonces le ruego, por favor, para la hora... Es que si no el voto es nulo. No se puede votar de pie. Para votar, para que el voto sea válido, hay que estar cada uno sentado en su escaño. Entonces le ruego que, por favor, que cuando se proceda a la votación, ni moverse, porque si no, no sale la foto. Y segundo, que no sirve el voto entonces. Entonces le ruego, por favor, que cuando esté la votación, quedase sentado. El punto número 4 se retira. El punto número 5, aprobación definitiva del estudio de detalles de la parcela C2.5. Señor Cama, tiene la palabra. La propuesta... Los contenidos es la aprobación definitiva del documento de estudio de detalles de la parcela C2.5 de la Mancena 2 en Arroyo del Membrillar. Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2017, al particular de su orden del día, se aprobó con carácter inicial el documento de estudio de detalles de esta parcela. El expediente se sometió a información pública mediante la publicación de las correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, número 218, de fecha 15 de noviembre de 2017, así como en un periódico de ámbito provincial y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento. Dentro del plazo conferido al efecto, no se ha presentado alegación alguna, por lo que procede continuar con la tramitación del expediente conforme al procedimiento establecido y adoptar la correspondiente acuerdo de aprobación definitiva. Es por lo que proponemos a este pleno, primero, que aprobar con carácter definitivo el documento de estudio de detalle de la parcela C 2.5 Manzana 2 de Arroyo del Membrillar del PGO de Jerez de la Frontera, promovido a instancia de la entidad mercantil Iniciativa de Inversión Inmobiliaria del Sur Sociedad Limitada. Y, segundo, dar publicidad al acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Real Decreto 2.159 del 78 de 23 de junio, por lo que se aprueba el reglamento de planeamiento para el desarrollo y aprobación de la ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia. Gracias, señora presidenta. Visto el expediente y como bien recoge el mismo, no se aumenta el porcentaje de ocupación, ni las alturas, ni los volúmenes, no se ocasiona perjuicio, no se alteran las condiciones de ordenación. Por nuestra parte, no existe ningún problema en aprobar el estudio de detalle. Muchas gracias, ciudadanos. Grupo Ganemos. Grupo Popular. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? El punto 6, por petición de otro grupo, lo vamos a trasladar a la última de la proposición del Grupo Municipal Socialista. Así que pasaríamos ahora al punto 7, que es relativa a la memoria histórica. Señor Cama. Esta es una proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista al amparo de lo previsto en el reglamento de organización de funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y presenta esta moción para su debate y aprobación si procede en este pleno. La ley de 28 de marzo, la ley 2017 del 28 de marzo de memoria histórica y democrática de Andalucía, en el apartado de su exposición de motivo, establece. La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía permite abordar de forma madura y abierta la relación con nuestra memoria democrática, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz. En ese sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía. Por lo tanto, la memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para Andalucía. De tal forma que honrar y recordar a quienes lucharon por la democracia no se consigue consintiendo actos de conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 36 o del franquismo. Todo lo contrario, ya que este tipo de actos persiguen el nerviosismo y el negacionismo con acciones que apoyan el derrocamiento por la fuerza de las armas de un gobierno legítimo y democrático que desembocó en 40 años de régimen dictatorial en nuestro país. Por otra parte, y en clave estrictamente local, hay de tener en cuenta también que el Gobierno Socialista de Jerez, por primera vez en la historia de la ciudad, ha abierto una oficina de la memoria histórica democrática que atiende a los colectivos y a la ciudadanía en general. La apertura de dicha oficina ha supuesto un definitivo impulso en los necesarios trabajos de investigación, educación y atención a las víctimas. En este sentido, y en cumplimiento de la ley, desde esta nueva oficina impulsada por el Gobierno local, se han iniciado ya procedimientos tendentes a destituir de honores y distinciones municipales a personas e instituciones que formaron parte en el golpe de Estado contra la Segunda República o formaron parte de la subsiguiente dictadura franquista. Igualmente, se ha iniciado un copioso trabajo de documentación al objeto de poner todos los nombres de todos los asesinados y represaliados en un listado oficial de víctimas que esperamos que próximamente pueda ver la luz. Así como tantos actos de homenaje, jornadas de investigación puedan tener lugar. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, habiendo iniciado ya acciones en este sentido previo a acuerdo de la Junta de Gobierno local, considera, por todo lo anteriormente expuesto, formular la siguiente proposición con la finalidad de que el próximo Pleno Ordinario se pronunce sobre la misma y adopte los siguientes puntos. El Pleno de esta corporación insta a la autoridad gubernativa correspondiente, según establece la Ley Orgánica 9 del 83 de 15 de julio, reguladora de derechos de reunión, a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Y vale y vele para que en este municipio no se realice actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 36, ni efemérides alusivas al franquismo, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas leyes que tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista. Segundo, dar traslado de estos acuerdos a la subdelegación del Gobierno de Cádiz y a la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Y en último lugar, instar al Gobierno de España a que dote presupuestariamente el desarrollo y ejecución de la Ley de Memoria Histórica, la cual está en vigor, pero no puede aplicarse de facto por falta de medios económicos para ello. Izquierda Unida, señora Fernández. Buenos días a todas y a todos. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir desde Izquierda Unida que evidentemente cuando el Partido Socialista nos propone, nos trae esta propuesta y nos la plantea, evidentemente nosotros nos tenemos que adherir, nos tenemos que manifestar en una temática que obviamente es sensible y que nosotros defendemos y creo que no hay ninguna duda de la defensa que realiza Izquierda Unida en cuanto a la Memoria Histórica. Sin embargo, casi tres años después de lo que va de mandato, tres años en lo que va de mandato, me sorprende que ahora llegue precisamente esta propuesta. Yo creo que, y me voy a comentar el texto, creo que poner en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la ley de Memoria Histórica o evitar que se realice y penar que se hagan actividades que conmemoren o exalten el enladecimiento del golpe militar es lo mínimo, minimísimo que se despacha en cuanto a Memoria Histórica. Por tanto, obviamente, nosotros tenemos que estar a favor de esto. Pero tres años después del comienzo de esta legislatura, yo creo que las reivindicaciones tanto de Izquierda Unida como de Ganemos como de la plataforma a través de estos grupos políticos, creo que las reivindicaciones de la plataforma de Memoria Democrática de Jerez han sido muchas, constantes y bastante potentes a lo largo de estos tres años. Y me gustaría aprovechar este tiempo para recordar todas las reivindicaciones y que aprovecho y no solamente citarlas en negativo, sino que esta propuesta creo que va a ser un paso positivo para que todas estas reivindicaciones se pongan en marcha y que se hagan de una vez y no quede en una simple declaración de intenciones como el texto nos hace pensar. Creo que queda pendiente, y la plataforma ha comentado, que tenemos pendiente adherirnos a la querella argentina. Tenemos pendiente quitar todos los símbolos franquistas de las calles. Tenemos pendiente que se ponga la placa que se dijo ya que se pondría junto al salón de pleno. Que se declaren algunos lugares de la Memoria Histórica de Jerez que también se han propuesto. Que se abra el concurso de ideas para la elección de un monumento a la Memoria Histórica y a las víctimas de Jerez. Que se actúe urgentemente con el tema del cambio del nombre del Colegio Pemán. Hay muchas reivindicaciones que podemos comentar, podemos seguir enumerando y que creo que son importantes para el cumplimiento de esta ley. Muchas gracias. Señor Rosado. Gracias, señora presidenta. La Ley 2 barra 2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, tiene como pilares fundamentales los principios de la verdad, de la justicia y de la reparación. Pero estos se asientan sobre un valor democrático que entendemos que es muy importante, que es el valor de la concordia. Como no podía ser de otra manera, desde Ciudadanos condenamos enérgicamente, tanto la dictadura franquista como la guerra civil, por entender que son uno de los episodios más negros de nuestra historia, pero no queremos ningún amago que huela a ideología. Hemos necesitado mucho tiempo para ir recuperando los derechos y libertades que nuestros abuelos perdieron en esa época. Pero consideramos que tenemos que alejar de una vez por todas el fantasma de la ideologización. En Ciudadanos reivindicamos la transición como un ejemplo de cómo, con valentía y sin coacciones, se pasó página de este capítulo funesto a otro escrito en clave de futuro, con responsabilidad, diálogo y voluntad de entendimiento. Sin ánimos de venganza, ya es hora de poner fin al maniqueísmo de rojo contra azules. Nuestro futuro dependerá de cómo entendemos nuestro pasado. Apoyamos la Constitución española, abogamos por el principio del imperio de la ley y por ello apoyaremos esta proposición en pro de la reparación de la dignidad de las víctimas y sus familiares. Gracias. Grupo Ganemos, señor Sánchez. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta y, bueno, decirle al señor de Ciudadanos que esto no se trata de maniqueísmo, de blanco, negro, rojo, azul. Se trata de salud democrática. No se trata de cogerlos muertos y esconderlos debajo de la alfombra y que nadie los vea. Se trata de afrontar un problema que hubo aquí en España de una manera sana. Sana y como se afrontaba en cualquier democracia, como ya he dicho, democracia sana, ¿no? Está claro que por parte del gobierno central, pues no hay voluntad de que esto tire para adelante, ¿no? Y no hay voluntad porque, bueno, entre otras cosas, como presidente de honor tiene a un ministro franquista en su partido. O sea, que ellos no están desvinculados de la etapa oscura y sangrienta que tuvimos aquí en España, ¿no? Por lo tanto, es triste que se tenga que instar al gobierno a que cumpla la ley. O sea, que nos dote de dinero para que podamos cumplir la ley. Entonces, esto dice mucho de la salud democrática que tiene este país y del deterioro que está teniendo en lo que respecta a derechos fundamentales, ¿no? Derechos de reparación respecto a una dictadura, ¿no? Por otro lado, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de este tema también a nivel local. Por un lado, hay que reconocer que es cierto que tenemos una oficina sobre memoria democrática, que esto no existía antes, ¿no? Pero por otro lado tenemos la principal plaza de la ciudad es un homenaje a un franquista, ¿no? A un dictador. Y, por lo tanto, tenemos que ir más allá de lo que dice la ley, que la ley no va más allá del tema del franquismo. Tenemos que ir más allá, ir en contra de la dictadura. Si realmente queremos que el ayuntamiento de Jerez goce de una buena salud democrática. Ya el gobierno socialista tuvo la oportunidad de que la principal plaza de la ciudad no fuera un homenaje a un dictador y no la aprovechó. Entonces, ahora lo que ha hecho es coger y engalanar a ese dictador, lo cual nos sorprende, ¿no? Y nos hace ver un poco la doble manera de trabajar que tiene el gobierno socialista. Por un lado, intenta enmendar los problemas que hay con el franquismo, pero por otro lado se gasta mucho dinero, aunque sea de acuálido, se gasta mucho dinero en poner bonito las tatuas, homenaje a un dictador que hizo mucho daño a este país. Por lo tanto, bueno, quería dejar claro que no hay voluntad por parte del gobierno central y del Partido Popular, porque, bueno, está directamente vinculado con el franquismo. Y, por otro lado, el Partido Socialista debería de tener clara cuáles son sus prioridades, vamos, respecto a este tema. Muchas gracias. Grupo Popular. Señor Cama, para cerrar. Bueno, segunda intervención. Sí, bueno, el Partido Socialista tiene no claro, tiene clarísimas cuáles son sus responsabilidades y la primera es el cumplimiento de la ley. Una ley que expresa clarísimamente los términos en los que se debe de aplicar y cuáles son los que son afectados por ellas. Se habla de… es muy clara que, en fin, la historia es muy amplia. La función pública y la función política, función política de determinados personajes de nuestra historia no son revisables. De todos, podríamos revisarlo. Eso ya es un debate, a veces ya cansino, entre historiadores e innovadores en memoria y en democracia. Y, por lo tanto, ahí nosotros lo que hacemos es respetar la ley. En cuanto a todos los temas que tenemos pendientes, pues todos se están trabajando. Sabéis que desde la oficina se están llevando a cabo todos los contactos y se está manteniendo una coordinación con los colectivos, se ha creado un comité, se están poniendo en marcha los expedientes y el objetivo es cumplir la ley. Absolutamente de acuerdo, y mi voluntad también es la de mi grupo, que el cumplimiento de la ley no debe de llevar ideología, las leyes no son ideológicas y si son ideológicas en lo democrático, pues supongo que lo compartimos todos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es cumplir por el bien y la sanidad psicológica de nuestro país, un momento que todavía sigue coleando, ojalá lo superemos cuanto antes, ojalá no volvamos nunca más a hablar de lo que padecimos, lo que padecieron nuestros padres y nuestros abuelos, no nosotros, lo padecieron ellos, no nosotros. Y no debe de existir en ningún momento ni lo sentimos, ningún sentimiento de revancha ni de rencor, sino solamente de reparación y de convivencia. Ese es el objetivo de la ley y ese es el objetivo con el que el Partido Socialista hace el planteamiento a este pleno. Gracias. Izquierda Unida. Gracias. Bueno, me hace gracia escuchar lo del fantasma de la ideología, el fantasma de la ideología. Si no tenemos ideología, ¿qué somos? Palos, somos árboles, somos… Yo qué sé, yo creo que estamos aquí, todo el mundo, todos los concejales y todas las concejalas que estamos aquí, estamos aquí por cuestión de ideología, ¿no? Si no… O sea, que pongan aquí un palo, que haga leyes, yo qué sé, como un robot, sin ideología, creo yo, ¿no? Yo qué sé, yo por lo menos estoy aquí por mis ideas, por mi ideología y por mis principios que voy a defender y alguno de ellos son esto, como la memoria histórica. Y creo que Ciudadanos se presenta también en todos los lados, en todos los municipios, porque tiene una ideología o dice tener una ideología, cierta ideología. Bueno, estará por definir también cómo evolucionará la ideología de Ciudadanos. Evidentemente, sí comparto lo que ha dicho el señor Rosado, que la ley, tanto la ley estatal como la ley andaluza, están con un objetivo, con el objetivo de la verdad, la justicia y la reparación. La verdad, la justicia y la reparación. Y de eso se trata, simple y llanamente, tres palabras, verdad, justicia y reparación. Y eso es lo que hay que hacer, cumplir la ley. Pero eso no es un lema suyo, señor Rosado, eso es un lema memorialista que lleva años trabajando. Así que, pues claro, claro que me gusta y me gustaría que se cumpliera. Me gustaría que la verdad se pusiera encima de la mesa, se llevara a cabo la justicia y se reparara la memoria de todos y todas las víctimas del franquismo y de todos los familiares que aún viven de todas esas víctimas que hay aún en las cunetas. Que somos uno de los países a nivel mundial con más víctimas en la cuneta. Y creo que hay mucha, mucha, mucha memoria por reparar aún de todas las familias estas que le han robado un trozo de su historia y su dignidad. Tengo que recordar también que la ley andaluza de memoria histórica fue un impulso que hizo Izquierda Unida y un gran trabajo que hizo Izquierda Unida en el Gobierno andaluz, para que después no… O sea, para que también tengamos memoria histórica en todos los sentidos. No sé si captáis el doble sentido, ¿no? Para que nos acordemos de todo. Así que nada, pues muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora presidenta. Simplemente es que creo que no nos hemos entendido. Cuando hablo de ideologización me quiero referir también a ciertos doctrinamientos. Uno de los valores de esta ley le hace el pluralismo político. Es decir, yo lo decía simplemente, señora Fernández, cuando en los libros de texto de los institutos andaluces se hable tanto del bombardeo de Guernica como del bombardeo de Cabra, entonces habremos avanzado mucho. Gracias. SEÑOR SÁNCHEZ. SEÑOR SÁNCHEZ. Sí, bueno, un par de cositas solamente. Ideología significa grupo de ideas. Así de simple, grupo de ideas. Quien no tiene ideología no tiene ideas. Quizás lo que tenga es un plan de marketing, más que ideas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, señor Cama, el quitar a Primo de Rivera de la Plaza Larenal no es ilegal. No es ilegal. Esté usted tranquilo que no es ilegal. Y sería bastante sano para la salud, insisto, la salud democrática de esta ciudad. A mí me da vergüenza cuando viene alguien aquí y me pregunta, alguien de fuera, y me pregunta quién es esa persona que está en el centro de la principal plaza de Herés. Me da vergüenza, sinceramente. Y creo que es algo que deberíamos de tener, esa vergüenza es algo de que deberíamos de tener todas las personas que creemos en la democracia. Gracias. SEÑOR DURÁTZ. Vamos a ver si está hablando que hay mucha ideología. Yo quiero decirle a los ciudadanos que han hablado de esto, que aquí en Jerez, en el Pleno del Ayuntamiento, la ideología que en mi opinión debe predominar y la ideología que desde luego tiene el Partido Popular es resolver los problemas de Jerez, resolver los problemas de los jerezanos. Juzgamos a los gobiernos no por los problemas que traen del pasado, sino por los problemas presentes que pueden resolver. Aquí en España hubo una transición, ustedes la recuerdan, que permitió que dio un marco jurídico, y esto es importante, es importante que volvamos un poquito al pasado, ya que estamos hablando de memoria, dio un marco jurídico para que la derecha democrática, que no toda la era, y para que la izquierda democrática, que no todo lo era, pudieran formar un nuevo país y pudieran avanzar junto de la mano, olvidándose de Guernica, olvidándose de Cabra, olvidándose de la Alcaza de Toledo, olvidándose de Paracuellos, de Jarama, olvidándose de todo eso. Porque había también agazapada siempre una extrema derecha y una extrema izquierda, que podían hacer descarrilar ese tren de la democracia. Se consiguió un marco jurídico, y ese marco jurídico se ha estado manteniendo durante mucho tiempo. Y por eso a nosotros nos gusta que se saque ahora temas de hace 80 años, 80 años, de la guerra civil, si empezó en el 36, porque hay quien dice que empezó en el 34 contra la República, que la República en Asturias, etcétera, etcétera. Pero vamos, si contamos en el 36-39, estamos cerca de los 80 años. Sacar esto para decir había un bando bueno y otro malo, que es justo lo contrario que se había dicho en España durante el franquismo, es volver a lo mismo. Vamos a olvidarnos de los buenos, vamos a olvidarnos de los malos, vamos a olvidarnos de la estatua de Primo de Rivera. No será legal quitarla, pero es que es una acta inútil, es casi una tontería, déjala ahí, si es de Ben Jure, si es bonita, déjala ahí. Hombre, cuántas estatuas de guerreros, cuántas estatuas de genocida del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XIX, hay por ciudades de Europa. No del siglo XX, que estamos muy cercanos, cuántas hay. Si es que es lo mismo, si es que estamos hablando de cosas de hace 80 años, de hace de cosas de 80 años del siglo pasado. Hablan ustedes de verdad, de justicia, de reparación. Bueno, aquí está también pidiendo justicia la madre de Juan Algado. Pero es que eso mismo, eso mismo, verdad, justicia y reparación, es lo que pide las víctimas del terrorismo de ETA y algún partido aquí presente, pues parece que no ha querido ayudar. O sea, yo de verdad, yo creo que el tren de la democracia va bien, que sacar esto a relucir continuamente es... Y además le digo una cosa, todo esto empezó con el señor Zapatero, y empezó con el señor Zapatero en un momento en que parlamentariamente estaba muy débil. Yo no sé si esto es un brindis al sol para ocultar otros problemas de jereo, porque el gobierno actual no tiene idea o lo que sea. Yo esto de verdad no le veo ningún sentido. Y bueno, en fin, me voy a callar ya porque realmente no le veo ningún sentido. Se te ha acabado el tiempo. Se me ha acabado, se me ha acabado. ¿Dónde está? Se me ha acabado el tiempo. Creo que he sido meridianamente claro en mi exposición, en la exposición objetiva y también lo que pueda tener de subjetivo este delegado. El objetivo es la convivencia, el objetivo es la concordia. Y efectivamente el marco jurídico lo tenemos establecido en la transición y superado en muchísimas más cosas, pero evidentemente todavía cuelga reparar algunas cosas. Y eso es lo que esta ley, en la que además el Partido Popular también participa, estamos de acuerdo en que se debe de desarrollar para definitivamente cerrar ese periodo tan triste de nuestra historia. Muchas gracias. 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 Por favor. En contra. Queda aprobado. Pasamos al punto número 8. Proposición del Grupo Municipal Socialista relativa a la situación del servicio de correo en el municipio de Jerez. Tiene la palabra la señora Armario. Gracias, presidenta. La empresa pública Correo juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico y local, prestando un servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica. En este sentido, el empleo y la calidad del mismo juegan un papel fundamental para hacer posible la prestación de un servicio público como el postal, que llega hasta el último núcleo de población. Motivo por el que este grupo ha venido observando con enorme preocupación el continuo recorte de presupuestos y de empleo que Correos ha venido aplicando a lo largo de los últimos años y el inevitable deterioro del servicio público prestado por Correos en nuestra ciudad. En concreto, los recortes en personal en este servicio en la ciudad durante los últimos cinco años, asciende a 80 trabajadores y trabajadoras, siendo este modelo del municipio de la provincia de Cádiz más afectado. En el caso del municipio de Jerez, resulta evidente el impacto negativo que estos recortes implican en el servicio de los ciudadanos y ciudadanas que reciben de Correos. La imposibilidad de su prestación en amplias zonas, especialmente las barriadas rurales, el incumplimiento de hacerlo cinco días a la semana, de lunes a viernes, tal y como obliga la normativa postal, lo que implica, por ejemplo, el retraso de citaciones oficiales sujetas a plazos, citas médicas o la reducción de los horarios de atención al público en las oficinas postales. La situación es preocupante en aquellas comarcas como la zona rural de Jerez, con menos población y núcleos rurales dispersos, donde se están produciendo cierres de oficinas. Esto obliga a vecinos y vecinas a desplazarse hasta municipios más grandes con las molestias que puede generar, principalmente, a personas mayores sin posibilidades de transporte o movilidad. Por todo lo expuesto, solicitamos en la siguiente proposición que el Pleno se pronuncie, en primer lugar, para echar al Gobierno de España a que se ponga fin de forma inmediata al constante recorte presupuestario en Correos. A echar al Gobierno de España a que asegure que los ciudadanos y ciudadanas reciban el reparto de correspondencia cinco días a la semana, como mandata la Directiva Postal Europea y la Regulación Postal de nuestro país. Instar al Gobierno de España a que cree grupos de trabajo autonómicos y locales que estudien y analicen la situación de Correos con el fin de evitar el cierre de oficinas. Dar traslado de estos acuerdos al Parlamento de Andalucía, Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la FAM y la FEM y el Gobierno de España. E instar al Gobierno de España a defender y reforzar la viabilidad de Correos, la mayor empresa pública del país, como operadora postal de referencia, prestataria del Servicio Postal Universal y empresa estratégica en el ámbito de los servicios públicos prestados a la ciudadanía. Gracias. Izquierda Unida, señor Riverdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, evidentemente, vamos a apoyar esta propuesta. Suscribimos todo lo dicho por la señora Armario, pero además lo suscribimos porque literalmente lo hemos redactado nosotros. Esta propuesta la presentamos en marzo de 2016 y es un copia pegada que ya que presentamos y a la que invitamos a sumarse al Partido Socialista el 10 de marzo de 2016. Evidentemente hay que insistir cuanto sea necesario, pero nuestra propuesta era, si me apuran, más ambiciosa. Porque entre los puntos que planteábamos, entonces, incluíamos fomentar una política activa de empleo de calidad que aumente la plantilla fija ante el severo ajuste sufrido en los últimos años por movilidad interministerial y jubilaciones y posibilite el incremento de la contratación para cubrir los picos de actividad y requerir a los responsables de Correos que garanticen, a través de una política de empleo de calidad, la prestación del servicio postal público en la provincia en igualdad de condiciones que al resto de ciudadanos. Ya digo, compartimos la propuesta en su totalidad, tanto que vino en marzo de 2016 e invitamos a sumarse, que se sumó además, por cierto, el Partido Socialista. Lo que hubiéramos esperado es que en este caso se hubiera tenido el mismo decoro, dado que es una propuesta, insisto, que nació de Izquierda Unida. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, pero no queremos dejar pasar de que esto no es nuevo. El diseño que se ha hecho en la economía neoliberal de privatizarlo todo es lo que están haciendo ahora mismo con una más de las empresas públicas de este país. Es decir, si no se invierte en ella, se va deteriorando el servicio y, a partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Que se privatiza. Este es el germen que se está poniendo para, de una vez más, intentar acabar con el correo empresa pública. Nosotros lo que sí creemos es que hay que tomar compromisos, y los compromisos son dejar desde este ayuntamiento de hace uso de la empresa privada e intentar que toda la correspondencia que traslademos se haga a través de correo. Es una forma de invertir en esa empresa pública. Yo creo que así es como nos comprometemos a intentar salvar el servicio. Desde Ganemos somos defensores del empleo público y vamos a seguir luchando con los compañeros de correo por todas sus reivindicaciones. Pero seguimos diciendo que todo esto nos lleva a una sola situación, si no somos capaces de pararla, a que en el futuro correo desaparezca y todo pase a manos privadas. Bueno, vamos a ver, el correo no se privatiza. Les recuerdo que el 21 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley de Servicio Postal Universal de los Derechos de los Exuarios del Mercado Postal para garantizar la prestación de un servicio postal universal pública de la Secretaría de España y cuyo prestador será correo durante 15 años. Y, por supuesto, esto luego se vuelve a revisar y se vuelve a dar a otro ente, en este caso un ente del CEPI, pues se le vuelve a dar esta concesión. O sea que no podemos hablar de privatizar. Sí que podemos hablar de adecuar los medios a las necesidades para mantener el nivel de calidad de la prestación de un servicio, un servicio, además un nivel de calidad que está marcado por la ley. Usted sabe que el noventa y tantos por ciento de las cartas, luego entraré en esto, pero vamos en directo, el noventa y tres por ciento de las cartas tiene que estar entregado en los tres días siguientes. Bueno, pues con decirle que en el año 2016, del 2017 todavía no hay datos, el noventa y tres coma sesenta y seis por ciento de las cartas se entregaron en los tres días siguientes. O sea que no le hemos saltado ninguna, el correo no ha infligido ninguna ley porque no haya podido hacer su trabajo. Esto es un informe anual que viene de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Bien, para mantener este nivel que está marcado por ley hay que estudiar una serie de variables que influyen en que se pueda o no mantener. Entre estas variables que pueden incidir en la distribución de la correspondencia, la evolución de la población, importante, las características de la vivienda, no es lo mismo un barrio de bloques, un barrio pues de casa que evidentemente ocupa más. La tecnificación de los procesos y especialmente, especialmente el volumen de la actividad postal. Y la actividad postal en España y en nuestra ciudad está experimentando descensos continuados en los últimos años. La consecuencia, por un lado, de la erupción de las nuevas tecnologías, evidentemente, que sustituyen al correo tradicional, por el incremento de la competencia de empresas privadas, que los ciudadanos prefieren, en algunos casos, recurrir a estas empresas privadas que a correo, por la sofisticación y la de envío, etcétera, etcétera. A nivel nacional ha disminuido alrededor de un 23,9% en los últimos años, un 23,9%. Esto es mucho, esto es mucho. Pero, en cambio, en la localidad de Jerez, ha disminuido aún más la actividad postal, ha disminuido en Jerez en un 27%. Y la adaptación de la plantilla, que ha habido que adaptarla, ha sido mucho más leve. Se ha reducido el número de efectivos solamente en un 16% y sin despidos, sin despidos, solamente dejando de efectuar algunas contrataciones eventuales. Y, por otra parte, como usted sabe, se ha establecido en octubre del 2016 un nuevo servicio de reparto de notificaciones en el turno de tarde, con el correspondiente incremento de la contratación de personal. Y no se están cerrando oficinas, al contrario, no se están cerrando oficinas. La disminución de efectivo en las oficinas que en alguna ha habido, insisto, ha sido sin despidos, solamente no efectuando contratos temporales. Bueno, en primer lugar, agradecer a los grupos que apoyan esta iniciativa su apoyo, porque, efectivamente, volvemos a presentar una vez más esta propuesta aquí en el Pleno. Lo hicimos ya en el año 2016 y, por supuesto, todos los grupos que se quieran adherir pueden hacerlo, porque volvemos a presentarla, efectivamente, señor Ruiz Verdejo, porque hacemos un seguimiento de la situación de todos los problemas que existen en Jerez y, si este no se ha resuelto, pues se vuelve a presentar la propuesta. Es más, si usted considera que son necesarios puntos más ambiciosos, pues estamos dispuestos, por supuesto, a recogerlos. En segundo lugar, me llama la atención escuchar al señor Durán cómo maquilla o manipula la realidad, porque, efectivamente, después de un año este problema no solo no se ha solucionado, sino que se sigue incidiendo en los recortes. Y para darle un dato, para darle un dato de cuánto se ha ido reduciendo el presupuesto en materia de esta empresa pública de correo, para decirle, señor Durán, por si no lo sabe, que en 2015 el déficit de esta empresa era de 34 millones de euros, en 2016 y de 52 millones de euros, y en 2017, en torno a falta de cerrar las cuentas, entre 160 y 180 millones de euros. Si esto es apostar por esta empresa pública, pues que baje Dios y lo vea. Y centrándonos en lo que nos compete en este caso, que es la ciudad de Jerez, una ciudad, como usted sabe, grande, dispersa y con una amplia zona rural, son 80 puestos de trabajo los que se han perdido, señor Durán, y que no se han repuesto. La zona rural es la más afectada porque es la más dispersa y, efectivamente, sí, se han cerrado oficinas. Llámelo usted como quiera, por reorganizar los recursos, por disminuirlos sin despido, como usted lo quiera maquillar, pero esta es la realidad, que se han cerrado oficinas. Y, efectivamente, bueno, no estoy de acuerdo en absoluto con los datos que usted ha dado aquí, en que ha bajado la demanda en el servicio de correos, porque, al contrario, ha aumentado un 30% la solicitud para el envío de paqueterías. Por tanto, la demanda existe, correos sigue funcionando, los ciudadanos quieren seguir utilizando este servicio, pero, efectivamente, si hay quien recurre a la paquetería postal, seguramente sea porque las personas que son ahora responsables de este servicio no apuestan por el mismo e intentan, bueno, pues llevarlo de aquella manera y no se hace una apuesta real. Por tanto, si existe quizá ese trasvase a empresas privadas, sea porque no se apuesta lo suficiente por este servicio. Por tanto, nos encontramos de nuevo con que, nuevamente, algo que toca el Partido Popular se vuelve a desmantelar, vuelven a engañar a los ciudadanos y, además, vuelven a maquillar la realidad. Y le digo otra cosa, respecto a las plazas que ha convocado, que usted ha hecho referencia, que ha convocado el Gobierno, vuelven a ser un engaño, señor Durán, porque las 1.869 plazas, bueno, pues se lo digo yo por si usted no lo sabe, que habéis convocado plazas, vamos, ¿vale? Pues estas plazas que habéis convocado, al fin y al cabo, son un engaño, son insuficientes porque ni siquiera… ¿Ya? Ah, bueno, pues lo dejo para la siguiente. SEÑORA PRESIDENTA. Señor… SEÑORA PRESIDENTA. ¿Izquierda, ni la señora Fernández o señor Ruy Verdejo? ¿Quién habla esta vez? SEÑOR RUY VERDEJO, muchas gracias, señora presidenta. Evidentemente, la problemática en correo se mantiene. Y nosotros hacemos un seguimiento de las propuestas que presentamos y hacemos un seguimiento de los problemas que tiene esta ciudad y su servicio público, tanto es así, que sin ir más lejos, el otro día pusimos el tema en manos de nuestro diputado en el Congreso por Unidos Podemos para que insistiera en el mismo o no dejara de insistir en el mismo. Lo que vamos es a que esta misma propuesta, pero además literal, la presentamos en marzo de 2016 y que, bueno, se podía haber esmerado un poquito el Partido Socialista, por lo menos en no copiarnos los párrafos. Dicho esto, nosotros no tenemos ningún problema en apoyarla, la apoyaremos cuantas veces sea necesario. Sí, al ofrecimiento de la señora Armario, decir que nos gustaría incluir dos puntos que parece que se han quedado fuera del copia-pega. Uno es fomentar una política activa de empleo de calidad que aumente la plantilla fija ante el severo ajuste sufrido en los últimos años por movilidad interministerial y jubilación y posibilite el incremento de la contratación para cubrir los picos de actividad. Y el otro punto es requerir a los responsables de correo que garanticen, a través de una política de empleo de calidad, la prestación del servicio postal público en la provincia de Cádiz en igualdad de condiciones que la del resto de ciudadanos. Si tienen a bien aceptar estos dos puntos, pues mejor que mejor. Yo se los paso a lo prescrito. El deterioro que está sufriendo correo lo voy a poner en un pequeño ejemplo que nos ha pasado en estos días. El día 19 de la plaza Peone con sello de correo sale una carta hacia la plaza La Hierba y ha llegado el día 24. Estamos hablando de seis días, ¿eh? de la plaza Peone a la plaza La Hierba. Un documento que tenía que llegar por correo. Es decir, el deterioro que está sufriendo correo es por la falta de inversión y eso que digamos que es que está dando menor servicio cuando resulta que se aumentan las compras por internet y la paquetería tendría que estar desbordado. Pues yo no creo. Yo creo que esto es una política a la que se está sometiendo al empleo público para poder de una vez acabar con él. Entonces, nosotros decir que vamos a votar a favor de esta propuesta y que estamos dispuestos a defender el empleo público. Gracias. 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 Señor Durá. Ha hablado usted de déficit. Es verdad que Correos tiene déficit, como Renfe, como el SAC, porque es una empresa pública. Una empresa pública no está para ganar dinero, está para dar un servicio de calidad, aunque a veces eso implique déficit. Pero por otra parte, usted me dice, ¿hay despidos? ¿Hay déficit? Vamos a ver. ¿Qué está usted proponiendo? ¿Que haya despidos para evitar el déficit? No, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Si la gente no manda cartas. Mire, hace un año más o menos, mi compañero Antonio Saldaña le preguntó a usted, debatiendo este mismo tema que había presentado Izquierda Unida, ¿cuántas cartas manda usted? ¿Cuántas ha mandado en este año? Yo tengo aquí una que vamos a mandar ahora. Una, pero una a la semana. La gente no manda muchas cartas. Se ha reducido, insisto, el volumen. Por lo tanto, si se ha reducido el volumen, habrá que reducir o habrá que replantearse, porque son variables distintas, cómo se hace el servicio. Que tiene déficit, pero no con despidos. No con despidos. Despidos, ya les digo, no se han hecho. Lo acaba de decir el compañero de Izquierda Unida. Ha habido jubilaciones. Ha habido trasvase de funcionarios de correo a otros ministerios. Pero despidos no ha habido. En cuanto a la calidad, les doy algunos datos. Antes les dije que el objetivo mínimo, por ley, era que el 93% de las cartas estuvieran entregadas a los tres días siguientes. Pues el año pasado, 93,66. En el 2015, 93,97. Los paquetes, el mínimo de 80% de los paquetes tiene que estar entregado a los tres días. En el 2016 alcanzaron las cifras de 80,41. Se entregaron al día. En cinco días tiene que estar entregado el 99%, pues en cinco días ha estado entregado el 99,14%. Ya que usted ha aludido a las plazas, en julio y noviembre del 2016 hubo un proceso abierto de consolidación. Trabajadores temporales que pasaban fijos. Y en este proceso, 1,606 trabajadores se hicieron fijos en correo. En el año 2016 se publicaron, y ya están abiertas las listas para opositar, 2,345 puestos de grupo personal operativo fijo en el ayuntamiento, en correo, en toda España. O sea, se está creando empleo. No se está creando, se están sacando posiciones, pues claro que se están sacando. Y usted sabe por otra parte, porque usted pide aquí que se haga un grupo de trabajo local, etcétera. Ahí estaríamos de acuerdo si usted quiere, pero que usted sabe que hay un grupo de trabajo ya a nivel nacional, cuyas actuaciones deben concluir en el mes de junio, creo, en el que se está definiendo el plan estratégico para definir objetivos empresariales a corto, medio y largo plazo. En cualquier caso, si ustedes quieren crear un grupo de trabajo local, estaríamos dispuestos a apoyarlo. Sería de toda su propuesta el único punto. Si ustedes permiten la votación por separado, pues eso lo apoyaríamos. Los demás, desde luego, no. Si no lo permiten, votaríamos en no a la totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Armario. En primer lugar, por supuesto que se asumen todos los puntos que vengan a mejorar esta propuesta, porque de hecho ese es el objetivo. Pero por tener un sentido eminentemente práctico de la realidad, señor Durán, cuando usted aporta estos datos de que el 93% de las cartas se reparten, pues faltaría más que no se repartieran las cartas que se tramitan desde correo. Pero lo que estamos haciendo alusión es que no se cumple con la normativa postal y que no se cumplen con esos cinco días de reparto de lunes a viernes que tienen que haber en correo. Las cartas se reparten, no sé decirle si el 93%, pero las que se reparten, se reparten tarde. Y le pongo un ejemplo. Antes de que que usted gestionara la empresa de correo, una carta que salía desde Jerez, se clasificaba en el centro postal situado en el parque empresarial, se clasificaba y se enviaba. Ahora eso no existe. Ahora una carta que sale de Jerez tiene que ir a Sevilla para que se clasifique, volver a Jerez y repartirla. Sumándole a este hecho que no existe personal suficiente para hacer estas tareas, que el centro está en Sevilla, que la carta tiene que ir, tiene que volver, que no se cumplen con los cinco días de reparto según la normativa postal y que tiene que llegar. Y el señor Fernández ha puesto un ejemplo muy claro de cómo se ralentiza esa entrega de cartas. Por lo tanto, señor Dural, papel es muy noble, se deja poner de todo y la cifra y los porcentajes están muy bien. Pero la realidad práctica que perciben los ciudadanos no es esa. Por lo tanto, no maquille la realidad. El servicio de correo no está bien, las cartas llegan mal y llegan tarde. Y faltaría más que no se entregaran las que se depositan. ¿Que todas las empresas tienen déficit? Bueno, yo lo que le estoy solicitando es que vosotros como responsables hagáis una buena gestión del mismo. No es que tengáis superávit ni déficit, sino que sea el mínimo posible que hagáis una buena gestión. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues dependiendo de las prioridades que tenéis como Gobierno. Y no estoy solicitando que haya despido, no sea usted demagogo. Le repito, lo que tiene que hacer es una buena gestión del servicio de correo. Y le vuelvo a repetir, señor Duras, si usted tiene bien escucharme, que no haga demagogia con las plazas que se han convocado por parte del Gobierno. Son plazas, usted mismo lo ha dicho, para consolidar puestos de trabajo. Y no se cubre ni siquiera ese marco en el que, perdonen, perdonen que estoy en mi turno de palabra, no se cubre ni siquiera las plazas de reposición que según los sindicatos son necesarios para que este servicio sea viable. Se trata de consolidación de puestos de trabajo, como decía, por lo tanto no engañe usted a los opositores, porque ni siquiera se cubre las tasas de reposición. Por tanto, por ir concluyendo, la realidad que usted describe, señor Duras, no se corresponde con la realidad que vive el municipio de Jerez. No sé si es porque quiere negarla mayor o porque sabiendo cuál es la situación, pues no quieren aceptarla. Y cualquiera de las dos opciones no nos lleva a solucionar este problema. Por tanto, reitero el agradecimiento a los grupos que apoyan esta propuesta y, bueno, le acepto la propuesta de la votación por separado. Muchas gracias. Votamos. Punto número uno. Si queréis lo leo. ¿Lo tenéis? ¿Istará el Gobierno de España a poner fin al recorte presupuestario en Correo? ¿Voto a favor? ¿En contra? Queda aprobada. Segundo, instará el Gobierno de España que asegure la recepción de correspondencia cinco días a la semana. ¿Voto a favor? ¿En contra? Tercero, instará el Gobierno de España la creación de grupos de trabajo autonómicos y locales que estudien la situación de Correo con el fin de evitar el cierre de oficinas. ¿Voto a favor? Unanimidad. Siguiente punto, trasladar el acuerdo al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno de la Junta, a la FAN y a la FEN y al Gobierno de España. ¿Voto a favor? Y último punto, estará el Gobierno de España a defender y reforzar la viabilidad de Correos. ¿Qué? A ver… Bueno, estoy leyendo la proposición del PP y ahora incluimos los que se suman, porque no vamos a cambiar los puntos, ¿vale? O sea, tiene…